Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra La verdad es que lo hace mucho mejor que tú Quiero que tú sepas que ya no te quiero Ni estando borracho, recordarte puedo Fuiste en pasatiempo, algo no importante No sufro tu ausencia, fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra La verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, quien te dijo que te amó Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto, me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate que sí Fuiste un pasatiempo, algo no importante No sufro tu ausencia, fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra La verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, no te necesito, quien te dijo que te amó Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto, me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate que sí Y esto es La potencia ¡Rebelio!